Y mirá como entramos en este segundo bloque, listos para recibir a nuestro invitado de lujo. Estamos con Nicolás Palau, a quien le damos un fuerte aplauso, la visibilidad, a mejor de mañana, piloto mendocino que logró su primera victoria en TC 2000 Series. Bienvenido Nico, ¿cómo estás? Hola, bueno, buenos días para todos, muchas gracias. Este, sí, la verdad que... Tenemos la copa acá. Un logro, un logro muy lindo. Qué lindo, bueno, todavía procesando me imagino esto que acaba de pasar, porque fue el primero de mayo esta carrera. Sí, totalmente. La verdad que, bueno, se fueron dando las cosas. Cuesta mucho ganar una carrera de estas, así que es un logro muy importante para mí. Qué lindo, qué copa. Bueno, obviamente lo tenemos a Facu, nuestro columnista de deportes, que hizo posible esta entrevista. Y claro, Facu, era una de las noticias que nos traías ayer. Muy contentos todos por Nico y dijimos, bueno, lo queremos tener acá en el programa. Fue un resumen, lo que hicimos el día de ayer y contamos un triunfo importantísimo que había tenido la provincia de Mendoza en el exterior a través de Nico Palau. Bueno, agradecerte Nico la visita, por supuesto, haber traído la copa, lo que es. Es pesada incluso. Qué copa. A ver, se puede levantar a Clarín. Me puedo hacer la ganadora. Nunca me he ganado un trofeo, chicos. Uy, no, verdad que es re pesada. Es pesada. Mira, probá, probá. Sí, sí, sí. ¿Para escoger en ganas? Es pesada. Ojo. Claro que no es poca cosa, mirá. Impresionante. Ahí, ponete para la foto, Luqui, que es el único trofeo que va a venir. Claro, hacemos captura después. Ahí está. No le queremos robar el protagonismo a Nico, que nos ha venido a visitar. Este, hubo un momento en la carrera. Nos calmamos. Es el momento de euforia. Hubo un momento en la carrera en donde fue clave para vos, que es donde agarraste el primer lugar y no lo soltaste en esa curva en donde pasaste a Montenegro. Vos dijiste, acá es mío, porque faltaban 20, 24 minutos de carrera y cómo era difícil sostener eso. Un primer lugar, este, bueno, 19 años tenés, no es un dato menor. Sí, totalmente. Este, bueno, fue una circunstancia de carrera donde por ahí, para la gente que no entiende mucho del automovilismo, cuando vas atrás de un auto de carreras, este, por más que vengas más rápido, cuando te acercás, perdés carga aerodinámica y disminuye el rendimiento del auto, digamos. Entonces, cuando paso a Montenegro, él se excede en un frenaje de una curva a unos metros, este, y bueno, esas oportunidades hay que aprovecharlas. Son segundos, digamos. Claro, tienen que estar con ustedes calculando todo el tiempo cómo voy a doblar, cómo voy a frenar, porque una mínima distracción. Sí, perdés ahí la ventaja. Sí, totalmente. Todo el tiempo como maquinando, ¿no? Hay que tener mucha concentración, sí, mucha concentración. ¿Cómo te acercaste al automovilismo, Nico? ¿Hace cuánto que practicas este deporte? ¿Cómo fueron tus primeros pasos? ¿Por qué se te dio por explorar en este ámbito? Yo vengo de una familia de Contramil, Fierrera. Ah, muy bien, por ahí venía. Desde mi abuelo, todos mis tíos, mis primos, yo, mis hermanos. Así que, este, de ahí me acerqué y arranqué a correr a los nueve años. Hace diez años, en karting. Con un volante en la mano. Claro. Y bueno, a los quince años me subí por primera vez en un auto de carrera y, bueno, de ahí ya. Espectacular. Escalando. Ahí no paraste más. Nico, ¿y qué sentiste cuando ganaste, cuando te nombraron, cuando te anunciaron? Porque viste que por ahí esos últimos segundos uno dice, no, no llego, si llego, soy, no soy, ¿cómo lo viviste esa última instancia? No, yo ya el año pasado había ganado un par de carreras en otra categoría que se llama Top Race, pero no, esta carrera creo que fue más especial todavía porque veníamos de un par de resultados medio malos, viste, cuando venís medio bajón y de la nada repuntás. Así que sí, no, cuando me bajaron la bandera e escuché los gritos del equipo por la rena, me largué a llorar. Claro, una emoción, me imagino. Y en el testimonio que nos compartía el Facu ayer, que es lo que vos dijiste cuando terminaste la carrera, hablabas de un toque, una situación ahí que podría haber sido penalizada, pero al final fue lícita. ¿Nos explicás un poquito qué fue lo que pasó y cómo se da esto en las carreras? Sí, fue una maniobra, ahí cuando paso a la punta con Montenegro, te explico con manos. Sí. Él se excede en el frenaje y la curva era para este lado, entonces yo me meto por dentro. Cuando él vuelve, se encuentra con mi auto, pero nos chocamos, entre comillas, a la par. Es un roce. Claro, un roce, esas maniobras son totalmente lícitas. Puede pasar. Sí, sí, eso está. Tal cual. Nico, contaste que corriste en Top Race, de hecho corres el Top Race también, que vas a estar acá en Neuquén, junto con el TC. Perdón, ¿cuál es la diferencia entre las categorías? ¿Usas otro vehículo? ¿En qué se diferencian, Nico? El Top Race es un Toyota Lexus, son de dirección trasera y tienen un motor V6. Claro. Tienen mucha más potencia, van mucho más rápido. Claro, entonces vos tenés tu auto para Top Race, tu auto para TCO. Claro, totalmente. En Top Race corro con el equipo Fennin Competición, que es como Toyota Gassu Racing Junior. Bien. Y tenés a tu hermano, el hermano más chico de Nico, que corre y ahora usa el auto que él usaba el año pasado en Top Race. Nico ascendió de categoría en el Top Race y el auto que usaba él en el Toyota quedó para tu hermano. Claro, el auto yo el año pasado en Top Race, en la escala, salí subcampeón y bueno, ese auto ahora lo estaba ocupando mi hermano para correr y bueno, yo fui a la categoría más grande. Y estos autos tienen como cierta durabilidad, vos decís, bueno, ¿me puede durar bastantes años o es como que con las carreras, con el uso excesivo, medio que se deterioran y hay que estar todo el tiempo pensando en adquirir uno nuevo? ¿Cómo funciona? No, viste, a este nivel ya uno va, los equipos tienen sus autos, o sea, no es que yo tengo mi auto. Y bueno, ellos se encargan de mantenerlo. Sí, se deterioran ciertos elementos, pero el auto en sí están hechos para que duren muchos años. Claro, tal cual. Importante formar parte de estos equipos, ¿no? Es un deporte caro, hay que decirlo. Si vos quisieras tener tu propio auto, inviable, ¿no? Todo lo que hay que comprar, los repuestos para mantenerlo. Sí, sí, no, ya es casi inviable yendo a correr solamente y no me voy a imaginar lo que debe ser teniendo un auto. Sin dudas. Nico, ¿qué objetivos te planteas de acá al 22? Tenés fecha, 22 de mayo ahora en Neuquén. Ah, muy bien. También, TC2000 series y esa semana es la semana de la velocidad, si querés contarnos un poquito de qué es, porque también vas a estar corriendo en el Top Race. Sí, totalmente. Bueno, el 15, es 13, 14 y 15 de mayo, corro en Top Race en Neuquén y toda esa semana hasta el domingo 22, que corre el TC2000, se llama la semana de la velocidad en Neuquén. Porque el dueño del TC2000 y el dueño del Top Race son el mismo dueño, la categoría. No sabía que tenía un dueño en el TC2000. Desconocía. Todo tiene dueño. Así que bueno, han puesto dos fines de semana seguidos en el mismo lugar y es una semana de la velocidad que está bueno. Entonces, en dos categorías distintas, en el lapso de una semana. Se viene duro. Sí, hay que desconectarse de una y conectarse de la otra, porque son cosas muy difíciles. Para evitar el estrés y que te explote la cabeza. Y cómo te imaginas, a futuro, dónde aspirás a llegar o quizás qué carrera te gustaría lograr para uno que desconoce, alguna nacional, alguna internacional. ¿Cuál es tu máximo objetivo como corredor? No, yo creo que desde chiquito mi máximo objetivo era ser un piloto top, digamos, a nivel de acá nacional. Hice el año pasado una carrera internacional en un sudamericano, que salí séptimo, pero no, creo que mi máximo objetivo es ser un referente acá en Argentina. Bueno, ojalá internacionalmente sería más que un sueño, pero... ¿Te ves, Nico, corriendo en el Super TC 2000? Es la... Es el... Digamos, uno de los máximos circuitos que hay de acá. De hecho, está el TC 2000. Esto es la antesala, ¿no? Claro, la antesala. Lo previo a eso. ¿Te ves en el TC? Sí, totalmente. Obvio que me encantaría. Bueno, pero... Este... Pasa más por otras cuestiones, no tanto por talento. Ya llegas a un nivel... Este... Donde hay equipos oficiales, pilotos pagos. Pero escuchame una cosa, tenés 19 años. Claro, tenés mucho. Yo creo que tenés muchísimo camino por recorrer. Si ya estás teniendo estos logros, con esa edad, lo que viene es seguramente muy prometedor, sin dudas. Totalmente. Sí, sí, es así. Por eso te digo que estoy viviendo paso a paso, digamos, carrera tras carrera. Este año creo que va a ser uno de los años en los que más voy a crecer como piloto. Así que bueno, disfrutar y aprender porque todavía queda mucho por delante. Sin dudas. El aplauso para Nicolás Palau. Un nombre que seguramente van a seguir escuchando en todos lados. Va a resonar. Porque es mendocino, nos representa ante todo el país en TC 2000 Series. Así que, Nico, que sigan los éxitos ahora con estas carreras que tenés durante el mes de mayo. Ojalá te vaya muy bien y seas noticia nuevamente. Lo podamos volver a contar aquí en el programa de que te ha ido siempre bien. Esperemos que después del fin de semana del 22 lo tengamos acá en el resumen con una victoria, un pole, algo. Muy bueno. Ojalá que sí. Y nos traigas la segunda copa. Seguramente va a ser más pesada que esta expresión. Gracias, Nico. Con gusto tenerte y que sigan los éxitos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a Facu, por la nota. Bueno, déjame mandar un saludo a toda mi familia que seguro me está mirando. Sí, nos pueden faltar los saludos porque si no, viste que después te lo reproducen. Te lo reclaman. No nos saludaste. Mire, tranquilo y saludé. A todas mis publicidades. Y bueno, a darle las gracias a la categoría de Top Race y a la categoría de TC2000 por darme la oportunidad de estar arriba de estos autos. Por supuesto. Les mandamos un gran saludo a todos ellos. Gracias. Gracias. Gracias.